Contra el gallo rojo ¡Joder el negro! ¡Pollón el negro! Así que lo que pide Ya lo que es La santa 1 Los gallos son muy fuertes Precisos, rápidos Y reflexivos Se están preparando Por una parte se ve el gallo rojo Y enfrente el gallo negro ¡Dragón rojo! ¡Dragón rojo! ¡Adelante! 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 ¡Dragón rojo negros! ¡Dragón rojo! Y se están chocando Chocando en el aire ¡Ay! Se están perdiendo plumas ¡Ya salen las plumas! ¡Las primeras plumas! ¡Dragón rojo! 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 Ahnung! ¡Dragón rojo! ¡Sé��, que él le recuse, Gracias.